Disculpas, lo que le pasó a mí. Hay que pedir disculpas, sí. Más de tres cuartos de hora, nunca. Nunca. Tiene que ser más, así, continuar. O sea, más despacio, continuar, ¿eh? Nunca. Oye, ¿por qué se concede el cuero a Martiria desde Calagor? Desde Alagor, ¿no? Ah, desde Alagor. Desde Alagor, estaba el revés. Ah, porque estaba el día ya. Calagor era, en un momento, la segunda plaza de importancia en el área de Teodoro. Después de Zaragoza, Calagor estaba insegura. Calagor era muy impreciada por Martiria. Entonces, ahí había bastantes rasgos comunes. Por ejemplo, era tierra, en frontera, estaba en la ribera. Tenemos que tener en cuenta que en 1110, Tundela era mora. Mira, ahí había sus nanatarios, había la fortificación inotable, etc. Luego, había judíos. En Calagor había judíos. En Calagor había judíos y en Marcilla había judíos. En Maltefunes había judíos. Era una población bastante considerable. Y también en los fueros, en los fueros de este tipo, bueno, ya sabéis, se dice que todos los españoles tenemos hablado de judíos, menos de Estella, que tengo hablado de cristianos. Bueno, no sé si había datos comunes de Estella, pero había muchos judíos. Y también se regulan un poco las relaciones entre las comunidades, las comunidades religiosas, etc., el poder civil, el religioso. Y entonces, cada hora era un protocolo. No valían fueros como el de Jaca. Fijaos, Jaca, ¿dónde estaba? Y la revista estaba ya mucho más. Jaca era más convención. Estaba el camino de Santiago funcionando. El grupo de Santerre. Ese tipo de fueros, ¿por qué no valían? Valía el que tenía una, vamos a decir, una similitud. Es un poco, eran fueros muy duros, porque claro, eran un sitio de disciplina, porque claro, había peligro. Y por eso se coge el de Calabara, el viejo de Calabara, porque luego Alfonso, Alfonso es esto realmente cuando, después del magnicidio de Peñalés, pues da otro fuero, nuevo, es otro tipo de fuero. Pero, ¿qué pasa con ese fuero? Como digo, se va perfeccionando y se concreta el de Valdefunés y el de Liguera. Liguera era una población que estaba al otro lado del Ebro y constituyó también un lugar de convención, el de Sancho Garcés. Y este es un poco el motivo. Yo una pregunta que te quería hacer. Cuando has dicho de la azucarera, de que había, los que hicieron la azucarera en el Consejo de Administración, han dicho que hablaremos después, pero son más importantes, me gustaría, porque es algo más reciente. Mira, la azucarera de Marcilla, se hizo, pues ahí se daño, me iba a decir. Y ahí, bueno, tenemos el estudio, José Antonio Gracia, profesor del Instituto de San Luis ha muchos años, desde el Instituto de aquí, y tenemos el estudio precioso sobre la azucarera. Es una industrialización precoz y primera que tiene mucho que ver con el farmacéutico. Porque la remolacha había que transportarla, bueno, ¿se acordáis todos? Bueno, algunos, recordamos, los valores de remolacha, las... Entonces, quien hace la... Vamos, los que firman el Consejo de Administración, y voy a citar al padre Favo, al padre Favo, vamos a ver, son los siguientes, dice el padre Favo, hablemos de la azucarera, fuente en principio, en abdecimiento, material y la riqueza privada. Antes comentábamos un poco el desastre que ha sido en no haber conservado, por lo menos, un pequeño museo, un parque industrial que... Eso lo hacen muy bien los catalanes, ahí, bueno, ¿eh? Pero no se ha hecho, pues bueno. Pero algo habría que hacer un poco, bueno, en diferencia de la azucarera, si se puede, pues a ver, pero bueno, estamos. Bueno, Jesús Elor, de Marcilla. Leopoldo Leuín, de San Sebastián. Domingo a uno. Telo Galvete. Telo Galvete, es una persona que estaba situada en la barranca, y concretamente en Ciudad, ¿eh? La fundación Galvete, una persona, pero vamos, que emprendió muchísimas cosas y muchísimas industrias. Don Juan Seminario, de una obra industrial, ¿eh? La Casa Seminario y otras muchas cosas. Don Salvador Ferrer. Don Ferrer, ¿eh? También. Don Serapio Huizzi. Bueno, Don Serapio Huizzi es un personaje interesantísimo. Sobre todo, hasta les pasa. O sea, hay un ingeniero, un ingeniero, humanista, ¿eh? Un álvaro ilustre y por tanto desconocido, ¿eh? Don Serapio Huizzi tiene una calle en su pueblo, millado. Pero bueno, la industria papelera, la industria, bueno, pues, de manufacturas agrícolas, bueno, era una persona muy emprendedora. Bueno, de hecho, Don Serapio Huizzi y Daniel Mújica, Don Serapio Huizzi, y Daniel Mújica, Don Serapio Huizzi, hicieron el proyecto, ¿eh? Bueno, después estaba, los trabajos de replante y apertura de cimientos empezaron, dice el Padre Favo, en 1999. Había accedido enseguida a la bien uso de las obras, que fueron ejecutadas la refábrica del contratista Don Luis Gobio y los edificios para empleados y demás, todos los Silvestre Garballo, los Cipiagra Urmaechea y la chimenea de la fábrica, por lo ciliaco-galdeano. La carpintería fue construida en los talleres de Don Santiago Martínicorena de Pamplona. Los residentes de Martínicorena fueron los que se juntaron con los Huartes, como Félix Huarte, Huarte y Martínicorena, y después fueron otros. Entonces, son personas de primera magnitud, o sea, son aquellas personas que estaban, pues, que llegan lugares como El Périto, Navarro, en la tejería mecánica, en Pamplona, en esa primera industrialización, que no es la industrialización de Navarra de los años 60, 74, de Urmeneta, de Huarte, con los polígonos industriales, que es otra industrialización muy interesante, que se da en Navarra un poco conocida y en la que en Marcilla es pionera. O sea, que esto hay que verlo así. Otra pregunta que me ha quedado. ¿Has hecho mención al Castillo de, perdón, al Castillo, al Puente de Hierro como algo importante en ingeniería? Y me gustaría un poco que... Bueno, El Puente de Hierro, como sabéis, es una obra también un poco de... A mí me gusta mucho lo que dice el padre Fabó, que es... En esto hay que seguirlo, porque es el... Bueno, lo que está escrito hay que leerlo y ya está, porque yo no lo puedo decir mejor, ¿no? Mira, es un puente que es un puente importante, grandioso puente de hierro sobre el río de Aragón. Dice, bueno, habla un poco de ingeniería, ¿eh? Se instituye con esta avenida del río de Aragón. Sabéis que un libro que había que hacer es las avenidas en la que ya la es el río de Aragón en Marcilla. Pero, en fin, ¿eh? El tema del puente y los puentes se fueron superponiendo, como sabéis, ¿no? Pero, bueno, el año 1898 fue renovado por completo y Marcilla entonces comenzó a llenarse de forasteros. Véase cómo califica un escritor esta obra. Esto es donde Orisio Ibar Lucea, enlaces de la provincia de Navarra, en 1880, posterior. Grandioso puente de hierro sobre el río de Aragón, sistema Warren, como el de Castejón, que mide 495 metros de largo y 9 de alto, sobre el nivel de las aguas en 16 tramos de 51 metros. Cuando se realizó el puente, que fue en el espacio de 18 meses de continuación de trabajar durante este tiempo, continuaron los 4 o 5 trenes diarios a su hora correspondiente. Hay que rectificar, dice el padre Favo, a Ibar Lucea, pues el puente tiene 16 tramos, uno de ellos de 35 metros y los demás de 31 metros. En fin, es un, bueno, siempre cuando pasábamos por el puente de Marcilla, en carretera, decíamos, el puente más largo de Navarra, ¿sabéis? El tipo que creo que sigue siendo, pero bueno. Lo que tú dices es para ahora, porque yo no sé si lo habían medido o no lo habían medido, estaba en, pero bueno, era un pequeño pique, pero es un puente, vamos, que se estudia en ingeniería, en el puente. Bueno, lo que está en los libros hay que leerlo y ya está. Y decirlo, esto lo he medido en tal sitio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, gracias por sobrevivir. Gracias. Gracias.